Miguel Zurún Hernández está denunciando que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene un tumbe en ese organismo de 2.700 millones de pesos. Yo no sé si usted ha caído en cuenta de la gran ironía que resulta ver al organismo encargado de procesar a los corruptos, siendo acusado de un desfalco de 2.700 millones de pesos y que el autor intelectual del mismo sea, según Miguel Zurún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, el mismo presidente de la Suprema Corte. Sin embargo, este tema no se queda ahí porque obedece a una realidad política de trasfondo que involucra incluso al mismo Luis Abinader, pero otra vez en este caso, como en otros tantos, vinculado directamente a su enfrentamiento político con Danilo Medina. Y es que Luis Henry Molina representa algo en específico para el danilato o lo que quiera de él y de eso e incluso hasta de el juez José Alejandro Vargas que también baila en este conflicto. Vamos a hablar, analizar, comentar a continuación en Impolíticamente Correcto. ¿Cuáles son los hechos? Miguel Zurún Hernández, que volvió a ganar por decimoquinta vez la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados, se va a hacer eterno ese hombre ahí, lo van a sacar momificado de la presidencia de ese gremio social de República Dominicana. Este señor tiene un temita con Luis Henry Molina, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Luis Henry Molina es una versión masculina de cheerleader o porrista del danilismo que cogió mucha cámara en el proceso de las elecciones de reelección de Danilo en el 2016 y es literalmente el muro de contención en el sistema judicial de Danilo Medina. Así mismo, Luis Henry Molina, ya sea por las decisiones que él pueda tomar a discreción de manera directa o el nivel de cabildeo que pudiese tener con otros jueces para favorecer a elementos involucrados en el entorno de Danilo Medina. Pues ese elemento, Miguel Surún Hernández lo está acusando de tirar para arriba, de quemar 2.700 millones de pesos. Usted escuchó bien, 2.700 millones. Pero, ¿qué está pasando en el ambiente político de República Dominicana que nos hace, por así decir, encender la alerta para saber que esto no se trata de que a Miguel Surún se le ocurrió ahora darle, como dice la gente en la calle, computarse para Luis Henry Molina? Vamos con los factores, con las variables. Cuando usted se entera que a raíz de la constitución del año 2010, aquella que firmaron Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, se le da una longevidad de manera constitucional de unos siete años al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y usted se percata que de esos siete años, Luis Henry Molina apenas va por el segundo. Pero cuando usted también recuerda que hay un asunto de cara al año 2021 que tiene que ver con el desmonte de la estructura de poder del PLD, es decir, el Danilato, y que eso se va a ejecutar precisamente este año, pero que si usted tiene a ese presidente de la Suprema Corte de Justicia ahí en el camino, eso va a ser una piedrita en el zapato para ese plan. Ahí usted cae en cuenta de que se da la necesidad de que Luis Henry Molina caiga antes de tiempo. Y aquí, antes de que usted siga escuchando, quiero hacer una aclaración. No estamos hablando de que, estoy diciendo, de que Luis Abinader está complotado, ¿no? Está en contubernio con Miguel Zurún Hernández para hacer caer a Luis Henry Molina, no. Señores, de lo que estamos hablando es que Miguel Zurún Hernández, y tome esto como una revelación, Miguel Zurún Hernández está tratando de picharle un juego a Luis Abinader que el mismo presidente aún no ha maquinado. Se está poniendo a la disposición del presidente, este señor, Miguel Zurún, que aunque es tipificado de oportunista, pero durante mucho tiempo ha sido sindicado en el PLD, pero sin embargo ahora mismo le está abriendo una guerra al principal elemento del PLD en el sistema judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que ha olfateado este señor Miguel Zurún Hernández? De que a Luis Abinader le convendría que alguien le piche el juego, cierto o no, la acusación, ¿no? Para que se le arme un asunto a Luis Henry Molina que lo haga saltar del cargo antes de tiempo. Ese problema, este conflicto que está creando Miguel Zurún Hernández, el digamos reelegido presidente del Colegio Dominicano de Abogados, es un plan de él, oigan esto, es un plan de él. Pero si Luis Abinader lo acoge y se ve seducido a participar en todo esto, estaría de inmediato entonces actuando en contra de la Constitución de República Dominicana. Sí, Luis Abinader en contra de la Constitución, porque es esa misma Constitución la que establece, la del 2010, que es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que durar siete años en ese cargo, salvo que se demuestre que ha cometido una falta grave. Pero ese asunto de falta grave que establece la misma Constitución no queda muy claro, porque no sabemos si una falta grave, o yo no sé si usted entiende, que una falta grave sea tirar para arriba dos mil setecientos millones de pesos en una falsificación de una deuda, porque lo que está diciendo Zurún es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se habría compuesto con segundos y terceros para fabricarle una deuda a la Suprema Corte de Justicia en un tema inmobiliario que ahora la Suprema tiene que pagar. Pero eso es lo que dice este señor Zurún Hernández. Yo no estoy hablando de que sea cierto o no. Estoy describiendo el escenario que está planteando Miguel Zurún Hernández, que desde luego Luis Henry Molina, si va al ataque, le va a sacar también sus trapitos sucios a Zurún Hernández. Pero este último, en la sociedad dominicana, hay muchos abogados que lo ven como un oportunista. Y es quizás precisamente ese sentido del oportunismo el que está haciendo que se arme este asunto, porque él quiere meter en el lío a Luis Abinader para ganárselo. Quitándole del camino al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que todo el mundo sabe, no que es peledeísta, no, no, no. Luis Henry Molina es danilista como el que más. Y es muy difícil creer que tenga incluso o que sea capaz de virársele a Danilo. Porque a este nivel ya las cosas no se manejan así. Y Danilo Medina, previendo todo esto, usted puede estar seguro que lo primero que hizo fue garantizar la fidelidad de Luis Henry Molina. Pero tampoco vamos a chuparnos el dedo gordo del pie derecho o izquierdo, el que sea. Porque también hay que decir la verdad. Si cae la cabeza de Luis Henry Molina, si Miguel Zurún Hernández se sale con la suya y logra tener el apoyo de Luis Abinader para lograr esto, lo cual es muy seductor porque estaríamos hablando de que si cae Luis Henry Molina, entonces el danilismo perdería literalmente su última esperanza de salvación. Oiga bien lo que he dicho, su última esperanza de salvación. Y cuando digo danilismo, honestamente, en verdad me refiero al mismo Danilo Medina. Porque entonces, ¿no crean ustedes que con ese mantra de la justicia independiente, el individuo que caiga ahí va a actuar en función de los intereses de Luis Abinader indirectamente? Porque no es verdad que ese individuo va a hacer absolutamente nada en favor de los elementos que aún quedan en el danilato. Pero para que todo esto se dé, Luis Abinader tendría que ir en contra de la Constitución de República Dominicana. Pero también podríamos decir categóricamente que si se da, entonces Danilo Medina habría perdido su última esperanza de salvación. Más allá de una sonrisa, tu salud bucal es muy importante porque compromete al resto del organismo. Pero una vez ya te das cuenta de eso, tan importante como eso es determinar en manos de quién vas a poner tu dentadura. Yo lo hice en manos de SN Dental Group en la Avenida Independencia, casi esquina al Mamá. Tiene unas instalaciones confortables, un trato humano, digamos, que exquisito y una vista al mar que psicológicamente funciona para desestresarte justo antes de comenzar tu proceso dental. Ya sea ortodoncia, como es mi caso, ya sea un proceso estético o algún tipo de corrección que amerite tu dentadura. SN Dental Group, dejo el teléfono en pantalla ahora mismo y las redes sociales de la doctora Adilca Ureña, que es la que nos atiende personalmente. Dese una vueltecita por SN Dental Group para que su salud bucal marche como debe ser este año 2021. El juez José Alejandro Vargas está corriendo para ocupar, digamos, un cargo en el Tribunal Constitucional. A mucha gente esto le parece estupendo porque lo vería como un elemento honesto que va a ocupar un cargo importante en todo el organigrama del aparato jurídico, legal, ¿no? O en este caso, la redundancia constitucional. Pero en términos prácticos, el mejor servicio que él puede brindarle al país es precisamente donde está ahora. De la única manera que José Alejandro Vargas representa una amenaza para Danilo Medina estando en el Tribunal Constitucional es si se da el hecho de que en algún punto cogiese fuerza el movimiento o la propuesta aquella de eliminar el nunca jamás para que Danilo Medina pudiese volver a ser candidato en el año 2024. Pero ocurre que en el Tribunal Constitucional hay 13 jueces, 13 magistrados, y si José Alejandro Vargas decidiese votar en contra de eso, habría que ver entonces porque su voto en sí no sería decisivo. Pero en el Tribunal de Atención Permanente, donde él está actualmente, lo que él decide es lo que se hace. Él fue quien mandó tres meses a prisión preventiva al hermano del presidente y a su hermana también, y a Fernando Rosa, el del Fomper. O sea, José Alejandro Vargas, en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, en el mejor lugar que puede estar es en el que ocupa actualmente. Pero si se va al Tribunal Constitucional, lo vamos a perder en esa lucha. Y lo ganaríamos solo en el caso de que, no sé cómo honestamente, adquiera fuerza esa propuesta de quitarle el nunca más a Danilo Medina. De todas formas, señores, el pleito está echado, el asunto está casado. ¿Llegará finalmente José Alejandro Vargas al Tribunal Constitucional? ¿Tiene Danilo Medina que temer con esto? Porque hay mucha gente que cree que con lo que dijo el juez en el conocimiento de medidas de coerción, él le pichó el juego a Danilo, ¿no? O sea, hubo mucha gente que no supo interpretar el ninguneo, el aqueroseo que le hizo ese juez a Danilo Medina en Televisión Nacional, cuando dice que él sabe que Alexis Medina es la niña mimada de Danilo. Pero a esa niña mimada, él se la mandó tres meses para la cárcel. ¿Cuál es el metamensaje de aquello? Muy simple, te tranqué lo que tú más querías y comienzo a cobrarme el ninguneo que tú quisiste hacerme en el Consejo Nacional de la Magistratura aquella vez. Pero no me pinto ante la población como un elemento vengativo, como un elemento rencoroso. No, me vendo como una persona que sabe dar la lectura adecuada de la desgracia, de la tragedia y tomar a su vez al mismo tiempo la decisión más atinada. Eso fue lo que hizo José Alejandro Vargas contra Danilo. Puso en marcha en tiempo real, en televisión, a la vista de todos, una venganza muy sofisticada y sutil. Y ahora mismo ese hombre podría terminar en el Tribunal Constitucional. Pero les digo a ustedes que lo mejor que podría pasar en la lucha contra la impunidad es que precisamente siga en el tribunal que actualmente está.